Compadre suene los cueros No se me vaya a quedar Que vienen los carnavales La fiesta va a comenzar Que vienen los carnavales La fiesta va a comenzar A bailar y a gozar Que viene y el carnaval A bailar y a gozar La cumbia del carnaval Al ritmo de los tambores De mi tierra tropical Se viste ya de colores La fiesta tradicional Se viste ya de colores La fiesta tradicional A bailar y a gozar Que viene y el carnaval A bailar y a gozar La cumbia del carnaval Que forme la pareja caballero Que venden los curianderos Que nos vamos para el carnaval caballero Que no falte el aguardiente Maraca, güiro y timbal Para que todos bailemos La cumbia del carnaval Para que todos bailemos La cumbia del carnaval A bailar y a gozar Que viene y el carnaval A bailar y a gozar A bailar y a gozar La cumbia del carnaval A bailar y a gozar Con el güiro y el timbal